hola buenas tardes bienvenidos de nueva cuenta a mi canal y en esta ocasión vamos a hacer la apertura de este casting de hot wheels básico es este 1977 pontiac firebird está saliendo en la serie musculo manía es el 4 de 5 y está marcado en la tarjeta con el número 206 de 250 tienen un color en negro muy muy padre y la verdad que éste este es el escogido este es el modelo escogido el color escogido de mattel para ser el súper tres ojo de esta caja desgraciadamente este no es el súper señores este es el básico pero de igual forma está increíble el casting van viene en un color negro muy muy padre vea la verdad que está genial la foto me gusta bastante es un es un color negro mate vamos a liberar lo que les parece no tengo ninguno otro no hay que confundirlo con el otro pontiac firebird que es el llamado kit se acuerdan el kit de esta serie de los años 80 90 este es otro ese es otro año este es un poquito más abajo este es el 77 y lo puedes diferenciar porque en la parte de arriba trae todavía metal aquí o sea así se ve el plástico pero trae una parte en metal este este es más viejito vamos a hacer qué les parece si la cámara un poquito más abajo vamos a quitar esto y vean señores la verdad que está genial genial este casting vamos a hacer un giro de 360 grados la verdad que se ve muy muy bonito el logotipo se ve padrísimo vean el águila fénix pájaro fénix como ustedes quieran llamarlo vean viene con lo que es la base la base viene cromada completamente y ahí dice 1977 fontiac firebird te a vean y aquí está es el año de este molde es el 2015 o sea que tiene muchas salidas señores tiene muchas salidas vean la salida de los escapes vean todo lo que es el relieve pero todo esto si se llamaba relieve señores vean vean y aquí vienen cuatro pipas dos pipas por cada lado por cada escape ven la verdad que es un auto muy muy bonito yo he visto en la vida real varios de estos todavía en este 2024 mucha gente los conserva vean aquí está el logotipo vean viene con los interiores en color rojo muy bonito viene con unos rines en color negro con una línea en color rojo metálico alrededor del diámetro son dos diámetros de llantas más grande en la parte trasera que la parte delantera vean la verdad que se ve padrísimo vienen los quemacocos estos se pueden los puede quitar el usuario del auto los puede quitar los puede quitar como si estuviera abierto completamente que se ve muy muy padre se ven las bancas en la parte trasera se ve se alcanza a ver el volante en la consola de mando y vean las luces las luces las las luces de emergencia en la parte trasera en la parte delantera vean inconfundible está el fénix en la parte del cofre la lo que es la entrada de aire hacia el motor que realmente lo necesita vean la parte enfrente podemos ver ahí los faros vean la parrilla está genial señores la verdad que está muy 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 padre es un auto mítico señores en la historia de los músculos de la de esta serie y vean en la parte trasera viene con un pequeño spoiler en metal vemos lo que es en la parte trasera de igual forma el porta placas y lo que son los stop y alcanzamos a verlos esto por luces de frenado la verdad que está muy muy bonito no sé ustedes qué piensan pero este es un auto mítico esto es musculkar realmente es de los verdaderos musculkar de eeuu y bueno pues hasta aquí este vídeo si te gustó regálame un like cuídense mucho y nos vemos en los próximos hasta luego bye bye Adiós. 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 Adiós.